Bienvenida de regreso, Ale. Dormiste por horas. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camino por encima. ¿Sabes qué significa eso? Que estás viva, Ale. Es muy buena noticia. Estoy sana. Me sacaron toda esa porquería del cuerpo. Un gran porcentaje, sí. Pero aún nos falta analizar los resultados del nuevo tratamiento. ¿Me diosas? Claro. Con cuidado. ¿Qué pasa? Ale. ¿Qué nuevo tratamiento? El del cojín. Sí, sí. Del cojín drenador. Sí, ese. Pero... Ale, todavía te vas a tener que quedar un par de meses internada. Es que tenemos que seguir haciendo pruebas y seguir drenando lo que queda. ¿Dos meses? ¿Dos meses más? No puedo. No puedo. No voy a aguantar. No. Ya no puedo estar aquí. Ale. No. Llegaste aquí gracias a tu tenacidad y esfuerzo. Además... Necesitas seguir siendo fuerte. Porque lo que queda no es fácil. Porque lo que queda no es fácil.